Lo esencial ¡Buenos días! ¡Buenos abres! ¡Buenas noches! ¡Qué pasa, qué pasa, qué pasa! ¡Ya hemos llegado! Depende ¿Qué haces? Disculpad Cuando nos escuches, me has cortado todo el rollo Ya empezamos mal Empezamos el lunes 19 de septiembre felicitando A Enei y a Daniel, ¿no? Ahí está, Enei y Daniel Felicidades por los que cumpláis Sí Y bueno, también recordando que hoy se celebra El funeral de Isabel II en Westminster Que está ahí, está ahí todo, Dios Pero flipas, ¿eh? ¿O sea, los reyes? Sí ¿Los reyes eméritos? Hablando de España, ¿eh? Hablando de España Joe Biden Bueno, eso fue el domingo A ver, todo esto Imagino que sí Esto ha sido el domingo cuando han ido Pero sé que los reyes sí que van al Hombre, se quedarán a verlo en Westminster Tiene todo el sentido del mundo Claro que sí O sea, el domingo como que se fueron a despedir Bueno Bueno, ya está Mencionando Pequeño apunte Update Empezamos con lo esencial Porque más de 8 millones de evacuados Bueno, de personas Han tenido que ser evacuadas en Japón Tras la llegada de un tifón Esto ha sido el domingo, ¿vale? Por la tarde 8 millones de personas De 3,7 millones de hogares Se dice pronto, ¿eh? 8 millones fuera de sus casas Por un cacho tifón Que está inundando todo Sí, una tormenta sin precedentes O sea, esto suele pasar Llamada Nanmadol Nanmadol Con dos O sea, Nanmadol Nanmadol, sí Pues eso De momento, el recuento Es de 33 personas lesionadas O sea que Me parece una cifra Buenísima Para lo que es Pero porque todavía Esto según ha anunciado Creo que aún no ha llegado al tifón Tú das la evacuación Antes Preventiva Claro, por su caso Pero por ser evacuados No creo que se hayan herido Bueno Porque algo habrá llegado Por tormenta Por incidencias relacionadas Con la tormenta Bueno, las regiones afectadas Son Kyushu, Shikoku y Chugoku ¿Vale? Por si Por si Lo tenéis en cuenta Y se ha emitido una alerta De nivel 5 Que es la más alta La más tocha Sí Heavy Bueno, seguiremos informando De lo que pasa Y ahora vamos con otra noticia mala Un terremoto de magnitud 6,8 Sacó del sureste Perdón De Taiwán 6,8 Sureste de Taiwán Están pasando mal Por Asia Sí Además Venía ya De un terremoto Sí De un terremoto De magnitud 6,4 El sábado Y varias réplicas Por la misma zona Esto está siendo heavy Es bastante alto No me acuerdo si La escala de Richter Llegaba hasta el 8 O el 9 Creo No sé Pero vamos Un buen terremoto Y bueno Pues obviamente Han dicho que La peña esté alerta Que cuando ocurre esto Y más viniendo de otro Hace tan poco Puede volver otro Es decir Que no Que no se fíen Sí Que tengan cuidado Sobre todo de los daños Que han podido sufrir Además Ah que se han derrumbado Dos puentes Sí En Valien Madre mía Y ha habido algún muerto Me parece que no No sé exactamente Qué cifra es Joder Madre mía Fatal Bueno Yo había pensado Leyendo esta noticia Que igual Estados Unidos Podía ayudar ahora Pero es que la ayuda Es militar Bueno Los militares Hacen mucho Sacan a gente De sus casas La ayuda es dinero No que igual Podría pegar una visita Por ahí La Pelosi La Pelosi Crece la tensión En Haití Con saqueos Y violentas protestas Contra el gobierno Porque Vamos a ver El gobierno O sea está En la cuerda floja Los manifestantes Gran parte del país Quiere que el primer ministro Ariel Henry Se pire Se pire Porque lo consideran Que es una persona Incapaz De resolver Todos los problemas Que está habiendo Con el aumento Bueno con la crisis Que además se puede agravar Con el aumento De los precios De la gasolina O sea le están llamando Incapaz En la cara Protestando Madre mía Que cree que no puede Hacer frente A la crisis Que hay en el país Y además Están volviendo Bastante heavy Las protestas Y se están volviendo Violentas Están saqueando Organismos públicos Y privados Y empresas privadas Y organizaciones humanitarias Wow Se les está yendo Un poco de las manos Pues a ver Como lo gestiona Ariel Henry Pues a ver Que veremos Seguiremos hablando De eso Vale Y un day Que no lo dimos Porque se nos pasó Italia sufrió Una gran Gran inundación La semana pasada El jueves Por la noche Vale Y los fallecidos O sea Ahora A momento Once O sea perdón Casi No si Once y media De la noche Del domingo Son once Fallecidos Vale Están desaparecidos Todavía un niño De ocho años Que viajaba en coche Con su madre Que la madre Sí que está hospitalizada Vale Y otra mujer De 56 años Desaparecidos Ha sido la región De las marcas Que bueno pues Uno de los municipios Más afectados Es el de Senigalia Y pues obviamente Le han Ha dicho a la peña Que O sea Les han dicho A la peña Que no estén En pisos bajos Porque se habrán Inundado completamente Que estén en los altos Y obviamente Que no salgan Sí Porque las inundaciones Continúan Inundaciones Sí Buah Madre mía Que catástrofes Ya tío en un momento La virgen A ver es que Creo que es la época ¿No? Donde suele haber Mastifones Que sí que es una mierda Pasado el verano Puede ser No sé Si la gota fría También cae En Valencia Por estas épocas ¿No? A lo mejor Coladísima Pero me suena Que era algo así Bueno Seguimos con Esto es peor Casi que una catástrofe O sea Bueno A ver Vamos a contarlo Para que quede claro Una mujer Fue detenida En Irán Por no llevar velo ¿Vale? La policía la detuvo Por una policía ¿Cómo le llaman? La Sí, sí, sí La policía de la moral Que se dedica a estas cosas Habrá policía que detenga A los ladrones Y hay policía de la moral Que cuando ven a una mujer Que no lleva bien el velo O no lo lleva Pues la detienen Vale Pues la detuvieron Se llamaba Marsha Amini Y digo se llamaba Porque tenía 22 años Y falleció el viernes Por un infarto que tuvo Y el posterior coma En la comisaría de Terán ¿Dónde la detuvieron? Donde la habían detenido Por la llamada justo de la policía O sea Estaba detenida por la policía 22 años Sí La prenda es obligatoria en ese país Pero la detuvieron Sí, ya lo sabemos Y bueno A raíz de esa muerte Pues muchas Sobre todo mujeres Jóvenes Han salido a la calle A manifestarse A protestar Entonces está siendo bastante heavy Durante el propio funeral Sí También protestaron Contra lo que pasó Y hubo varios enfrentamientos Con fuerzas de seguridad Detenidos y heridos Sí Aunque bueno Han dicho que solo hubo Heridos leves Eso es lo que ha dicho Pero de nuevo Es lo que nos tenemos que creer Así que Bastante heavy Y esto Esta noticia Creo que es de Redo B Por mencionarlo Porque no la he visto En otros medios Supongo que estará Pero no la he visto En otros medios Estará probablemente Bueno Personaje del día Joe Biden Joe Biden Joe Biden ha contestado A los gobernantes Gobernantes Gobernadores De Texas Y Florida Sí Que hace unos días Recordemos que Los republicanos Les dio por jugar Y enviar A migrantes En autobuses Y en aviones Venga A estados Más O sea A estados donde estaba Joe Biden O sea El estado Primero A la casa de Kamala Harris Donde gobiernan demócratas Sí Donde gobiernan demócratas Y luego a la isla de Marta Espiñante Si no me equivoco Sí Martha Espingard Pues eso Y no les molo mucho la idea Entonces Biden ya ha dicho que Esto es antiamericano E imprudente Eso es Que los republicanos Están jugando a la política Con seres humanos Utilizándolos como atrezo Y que va a empezar Un proceso para gestionar A los migrantes Que están en la frontera Sí, eso ha dicho En concreto ha dicho Estamos trabajando Para asegurarnos De que sea seguro Ordenado Y humano Los funcionarios republicanos No deberían interferir En ese proceso Con estas maniobras Políticas Pues esto ha dicho El presidente de Estados Unidos Ha respondido Ha respondido Bastante claro Creo que el viernes Por la mañana O el jueves Por la noche Pero Aquí no Cuando grabamos Lo esencial No había respondido No Venga Vamos con el update Porque También el viernes Os contamos Que Bruselas Estaba estudiando Si Congelar Fondos A Ucrania O sea A Ucrania A Hungría No, Bruselas La comisión europea Estaba estudiando Si congelar Fondos A Hungría Pues sí Es lo que ha pedido Al final Este domingo 7,5 Lereles Millones Mil millones O sea 7.500 millones De euros Bloqueados Porque dice que no deja De violar Los principios Del estado De derecho Sobre todo En materia de Corrupción Y fraude En los procesos De contratación Política No solo Por los temas Antiderechos Digamos Humanos De elegir Pero es que eso Ahora mismo Creo que no se ha estudiado Ya, ya, ya Solamente Solo con tema Corrupción Ya les han quitado El 60% De todos esos fondos Que les llegan De Europa Sobre todo Pone No solo con eso 65% Vale Pues esto No, pero no les han quitado Lo ha propuesto La comisión europea Se ha propuesto Ah, se pide Se pide Vale Se propone Bueno, es una amenaza directa De que te lo quito Sí Así que, bueno Bruselas pues ha dicho esto A ver qué dice Víctor Urbán El gobierno Víctor Urbán Que en teoría Tenía unas reformas Si implanta las reformas Pues imagino que no se lo quitarán Si no las implanta A ver Pa' casa A ver, Víctor Venga, vamos con Trending Trending Uber investiga una brecha de seguridad En sus sistemas internos Sí Además es heavy Por lo visto La brecha de seguridad Viene de un empleado Bueno No de un empleado No, voy a contar cosas Le robaron la contraseña O lo que sea de Slack Sí Que es como un Telegram Telegram Sí Es una plataforma de comunicación Que usa en muchas empresas Actualidad Joven también la usa No nos bloqueéis, por favor No sé si debería haber dicho eso Pero bueno El sistema de comunicación Es el que emplean A nivel interno Sí, sí, sí Se le robaron esta cuenta Y pues el hacker directamente No es que empiezas a hacer cosas y tal Sino que sacó unos pantallazos De bases de datos Dijo que las había comprometido Y empezó a mandar un mensaje por grupos Anuncio que soy un hacker Y Uber ha sufrido una violación de datos No sé qué más ha hecho La verdad Pero bueno Uber pues tendrá que dar un poco más de explicaciones Porque si son datos de personas Cuidado Ya sabemos que eso luego acaba Con denuncias tochas Por ejemplo de Europa ¿No? Con Facebook y todo La movida Pero bueno Que sepáis Lo ha dicho el New York Times ¿No? Sí Lo ha comentado el New York Times Porque según el hacker El hijo que se lo había enviado también A New York Times Ajá ¿Vale? Estupendo Seguimos Seguimos con Culturízate No salgas de cámara Bueno Ya no El juicio El juicio de Johnny Depp Y Amber Heard Se convertirá en película Y además Esto cuando dices Se va a convertir en película Va a ser dentro de muchísimo tiempo No 30 de septiembre se estrena En la plataforma Tubi Tubi Ya está grabado Es que ya está todo grabado Así Con otros actores Obviamente no van a ser ellos Interpretándose a sí mismos Oye Sería un plot twist No va a pasar Brutal No va a pasar Con Jason Momoa también Haciendo declaraciones online Sí Solo tres meses después Tres meses después Del fallo judicial Pues Parity Que es una revista Ha confirmado Que eso Que la plataforma Streaming Tubi Está preparado Bueno Ha preparado Una película Sobre este caso Que se va a estrenar El 30 de septiembre ¿Cómo se llama la peli? La peli se llama Hot Take Dos puntos De Depp Heard Trial Eso es Dirigida por Sarah Lohan 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 Con H Y escrita por Gaini Colucci Actores Sí Cuéntame Mark Hapka Como Johnny Depp Megan Davis Como Amber Heard Melissa Marty En abogada Como el papel de abogada De Depp Que es Camille Vázquez Y Mary Karich Como la abogada De Amber Heard Que es Elaine Bredehoft Así que nada A ver qué tal Se estrena el 30 de septiembre Yo flipo De nuevo plataforma Tubi ¿Vale? Como suena Tubi con B T-U-V-I T-U-V-I Vamos Vamos con deportes Estrenamos sección ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y además Con muy buenas noticias Sí España lo peta España ha ganado el oro Ante Francia En baloncesto ¿Vale? Eso es Se ha proclamado campeona Del Eurobasket 88 a 76 Por lo visto Juanjo Hernández Gómez Lo ha petado Que flipas Así es Y la final ha sido en Berlín Otra pequeña victoria Que contra Francia Sí Hay de Sánchez creo Ojo Datito Y además Además hemos ganado el bronce España ha ganado el bronce En la final de 5 aros Del mundial de Sofía ¿De qué? De gimnasia rítmica ¿no? Sí En Bulgaria Toma ya Se ha colgado bronce En la final Y luego también bronce En concurso completo De conjunto O sea Dos medallitas Y Eurobasket Buen fin de Y bueno Acabamos con buenas vibras Antes de nada Madrid Ha ganado el Madrid ¿no? También Ha ganado el Madrid Ah es verdad Ha ganado el Real Madrid No sé cuánto Es que acaba de ganar Cuando lo hemos visto 2-0 Iban ganando al Atlético de Madrid A lo mejor no están en esta cifra Bueno pues míralo rápido Voy presentando Las buenas vibras Vamos con buenas vibras El director general de la OMS ¿Vale? De la Organización Mundial de la Salud Ha dicho El fin de la pandemia Ya está a la vista ¿Vale? Ya está a la vista No ha dicho el fin de la pandemia Ya está aquí Ha dicho ya está a la vista Aún no estamos allí Pero está a la vista 1-2 1-2 Ha perdido el Atlético de Madrid Estupendo Bueno como decía Tedros El director de la OMS Ha dicho que no Nos podemos volver locos Que no se frenen Los esfuerzos Por combatir la COVID Y ha dicho Ha hecho un simil Como que Claro un corredor de maratón No se para No acaba la maratón Por ver la línea de meta Muy bien Que hasta el final Obviamente Y ya está Acabamos aquí muy rápido 15 minutitos Así que Cortamos ya Fresco Fresquísimo Estamos en todas las redes Feliz semana Ánimo con el lunes Y nos vemos Y nos escuchamos mañana Adiós Chao Adiós Gracias.